Penitenciaría mortal 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 Hola, ¿estás bien? Lo estaré. No sé cómo lo haces. ¿El qué? Aguantar. ¿Por qué no les dices lo que quieren oír? No puedo hacerlo. No hay derecho a esto. Bueno, no es tan malo. He sido un desgraciado desde que nací. No puedo decir que he sido una persona perfecta. Solo buena. No he matado a nadie. No he hecho nada que merezca una ejecución. Lo sé. He visto ir y venir a muchos hombres culpables. Tú eres distinto. Oye, si pudiera hacer algo que te ayudara... Ábre la cuatro. ¡Eh, De Luca! Trasladamos a tu novio a otra celda. ¿Un traslado? ¿A dónde va? A población general. No puede ser. Este hombre está condenado a muerte. Orden del jefe. Eh, De Luca, no te preocupes. No importa. Puedo aguantar cualquier cosa de estos pirados. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Uno nuevo? Sí, esto va a ser divertido. Nos traen carne de refresco. Ya es la hora. Ya es la hora. Ven, no mato. ¡Horra! Aquí vas a ser una superestrella. No están acostumbrados a ver condenados a muerte. Abre la dos. ¿No te encantan? El olor a carne fresca siempre los irrita. ¿La mía o la vuestra? Eh, Cage, ¿quieres un nuevo vecino? No os hagáis muy amigos. Se irá dentro de un par de semanas. Además, no eres su tipo. A este le van los niños. ¿Niños? Vamos. ¿Por qué coño te encerraron, hijo de perra? Te lo digo a ti. Yo no soy un hijo de perra. Me gusta que traigan a un hijo de perra. Hace mucho que no le doy una paliza a nadie. Mejor que seas tú. Joder. ¿Me has oído? Eso es lo que te va a pasar. Aquí no nos gustan los de tu clase. No es más que un degenerado. Señor, no entiendo por qué Malakai ha sido trasladado. Eso no es asunto suyo, Peluca. Y le aconsejo que no meta las narices tontes. No le corresponde. ¿Por qué lo ha hecho, señor? No tengo que dar explicaciones, ni a usted ni a nadie. Si no es feliz aquí, puedo trasladarla a otro sitio. Oiga, yo solo digo que me... No me interesa lo que usted diga ni me gusta su actitud. A Malakai van a... ¡Se acabó la entrevista! ¿Quiere algo más, señorita? No, señor. Nada más. René, localice a Crandall. Y dígale que familiarice al nuevo preso con el patio de ejercicios. ¿Pasa algo? No, señorita. No, señorita. No, señorita. No, señorita. No, señorita. Otra vez. Tienes mi nueva zorra. ¿Qué haces aquí, zorra? No quiero problemas, amigo. No voy a molestar a nadie. ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿No tienes niños por aquí? Yo no le he hecho nada a ningún niño, así que deja de joderme. No me digas. ¿Y si no quiero? Tío, yo no quiero broncas. Lo único que quiero es cumplir mi condena, ¿vale? Lo cumplirás. Algeide, Malakai está aquí haciendo un montón de amigos. ¿Liberadas y eléctricas? Nada, supongo que no llegarán a la estrecha. ¡Ey! ¡Muy bien, señor! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Qué coño haces! ¡Dale! ¡Dale, Malakai! ¡A la ropa! ¡Dale, Malakai! ¡Dale, Malakai! ¿Qué haces? ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Ya me habéis oído, tranquilos! ¡Es que no me habéis oído! ¡No te muevas! ¡Anda! ¡Joder, estás muerto! Vas a pagar por lo que hiciste. Asesino de niños. ¡Oye, Malakai! ¡Te presento a mi amigo, Psycho! ¡Es una sorpresa! ¡Tú, cabrón! ¡Me han dicho que te gusta matar niños! ¡Hijo de perra! ¡Lleva a la ropa! ¡Te mataré! ¡Vamos, no tengo todo el día! ¡Vamos allá, negro! ¡Pero qué coño! ¡Vamos, no tengo todo el día! ¡Deprisa! ¿Es todo lo que tienes? ¡Sí! ¡Quieto! No se te ocurra tocar esa alarma si no quieres que te vuele las pelotas. ¡Gírate! ¡Vamos! ¡Los pantalones! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Cuenta hasta 100! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Tres! ¡No te han ido! ¡No te CNHHHH! ¡No te han ido! ¡No te han ido! ¡No te he ido! ¡No te han ido! va lento. ¿Sabes por qué te he dejado vivir? Porque has probado lo que dices, por eso, pero no creas que soy tu amigo ni nada de eso. ¿Entendido? Sí, lo he pillado. Pero te voy a decir la verdad, la quieras oír o no. De entrada, no soy un asesino de niños. Estoy aquí por matar a un poli. ¿Qué? Lo que oyes. No soy uno de esos hijos de puta que se dedican a matar niños. Ni siquiera maté al poli. Me tendieron una trampa. Eso es mentira, tío. Soy inocente. Tío, mira a tu alrededor. Aquí todo Dios es inocente. Mira, me importa un carajo que quieras creerme o no, pero es cierto. Entonces, ¿por qué quieren joderte? ¿Desperdician su tiempo contando mentiras sobre ti? ¿Qué coño pasa? No lo sé, tío. No tengo ni idea. Es posible que solo les guste jodernos, ¿sabes? Jugar con nosotros. Tienes razón, tío. Al maricón de Crandall y a su puto colega. Les encanta jodernos. Supongo que les divierte. No sé, tío. Oye, solo quería darte las gracias por... No me agradezcas nada. Tú no me debes nada. No somos amigos. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo...? Ve, amigo, no acabo de decirte que no me hagas preguntas de esas. Tranquilo, solo estaba preguntando. Un tiroteo me costó dos quintos. ¿Cómo? Diez años, tío. Joder. Eso es mucho tiempo. A menos que salgas con la condicional. Mi abogado dice que no sueño con eso. Soy poco tolerante. ¿Entiendes? Entiendo, colega. Estás en el lugar adecuado. Yo llevo cinco años. Si quieres sobrevivir aquí, tienes que aprender su juego. Yo no pienso jugar a nada, colega. Cage no juega a nada. Entré aquí luchando. Y así voy a salir. Bien. Pues los dos saldremos de aquí igual. Muertos. Muertos. ¿Quieres decir que Malakai fue capaz de dar una paliza a Cage? No solo eso. Se ha ganado su respeto. ¿Qué diablos hace falta para cargárselo? Yo seguiría así más tiempo. Puede que otro muerda el anzuelo. Hola, muerto. Es la hora de dar un paseo especial por esta galería. ¡Abre la dos! ¡Levántate, cerdo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Asesino de niños! ¡Me apuesto lo que quieras a que no regreses a tu celda! ¡Diez a uno! Hacía tiempo que no bajaba. Ahora comprendo por qué disfrutas tanto. Ah, sí. Así es. Dime lo que quiero saber y acabará la pesadilla. Acabará dentro de dos semanas. No, no vas a durar tanto. ¿Estás seguro de que no vas a cambiar de opinión? ¡Hállase al infierno! Dejemos que lo piense. No... No. ¡Abre la dos! Tranquilo, tío. No pasa nada. Vamos, entra. Ya lo hago, ¿no? Venga, ya. ¿Algo va mal, De Luca? Los condenados a muerte aguantan mucho más de lo que te imaginas. Además, éste ya está muerto. ¡Joder! Me gusta que le den por el culo. ¡Joder! 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 ¡No vendrás a visitar mi ángel! ¡Joder! 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 Pero ¿qué diablos creí que estaba muerto! Sé lo que piensas de él, pero tienes que fiarte, no nos delató. Oh, debe de ser lo único bueno que ha hecho. ¿Qué puede querer? No lo sé. Quizá en la cárcel se haya refugiado. En la religión. Oh ¡no me hagas reír! X care. El se tiene de religioso, lo que yo tengo de monja. ¿Pero sabe dónde están los diamantes? ¿Y qué? Lo conozco mejor que tú Guardará el secreto hasta el día de su muerte Lo más seguro es que tenga un plan para engañarte otra vez ¿Perdemos algo? Yendo a verle, piénsalo Ahí está ¡Oh, tío! ¡Qué mal aspecto tienes! Yo también me alegro de verte Vaya, estás tan bien como siempre, Jamie Felicidades Son cosas que pasan No digas chorradas, todavía tengo cerebro Me pillaste con la guardia baja, eso es todo Pasamos buenos momentos, ¿verdad, Jamie? ¿Recuerdas aquel baño de burbujas que nos dimos en Las Vegas? Con velas y todo Los viejos tiempos solo son eso Viejos Sí, creo que tienes razón ¿Por qué nos has llamado? La última vez que te vi, tenías mucha prisa No lo sé Tenía gente que ver, cosas que hacer Ya decía yo Ya lo veo No sé por qué hemos venido ¡Eh, eh, eh! De acuerdo, de acuerdo Como veis, las cosas no fueron tan bien como esperábamos ¿Vale? Se jodieron un poco Casi hiciste que nos mataran No lo hicieron Además, yo estoy pagando por todos También te quedaste con algo Tú sí Eres la misma Jamie de siempre Te encanta enseñar las uñas Es verdad, pero tómatelo con calma Desde el día que me condenaron He estado reflexionando sobre mi vida Y tengo que cumplir algunas promesas Para que haya un cambio en ella Necesito cambiar de ambiente Después podré compensar a los que decepcioné Pero en menos de dos semanas Todo habrá terminado Quiero tener la conciencia tranquila Supongo que os pasa lo mismo Se acabó el tiempo Bien, eh, no lo olvidéis Todos tendremos la conciencia tranquila Bueno, cariño Ya me encargo yo Muchas gracias Pero... ¿Por qué haces todo esto por mí? No sé ¿Me recuerdas a alguien? ¿Alguien cercano? Digamos que sí Pues es alguien con suerte Lo irá Abre la dos Lo siento No lo sientas Ya no me afecta Mereces mucho más que esto Ni siquiera me conoces Más de lo que te imaginas ¿Quién ha autorizado esto? ¿Quién ha autorizado esto? No te pongas demasiado cómodo, guaperas Ya te falta poco Sigo sin confiar en él Oye, no me importa lo que hubo entre vosotros Solo quiero los diamantes Nunca nos los dará Tal vez pueda convencerlo En la cárcel no lo han conseguido ¿Qué tienes tú que no tengan ellos? Encanto Sí Aquí Otra vez Oye, Malakai quiere que lo saquemos de la cárcel Una vez fuera, nos dará los diamantes No te fíes de él No podemos confiar en él Pero tenemos que conseguirlo Luego podremos repartirlos Y si hacemos solo dos partes Eso me gustaría más De eso no me cabe duda Bueno, de otra manera no me cabrías ¿Llamarás al equipo? Sí, voy a correr la voz Con suerte seguirán vivos y estarán a salvo Con suerte Tenía entendido que no dejabas nada a la suerte Sobre todo tratándose de dinero O de mujeres Tengo entendido que Malakai tuvo una visita Sí, de un tal Santos No estaba enterado de eso Si no te importa la próxima vez que tenga una visita no autorizada Me gustaría saberlo de antemano Sí, señor No No En una entrevista grabada ayer El alcaide Kowalski dijo lo siguiente Acerca de las próximas ejecuciones En la penitenciaría MacArthur Estos trece hombres muertos Han utilizado todas las apelaciones posibles Y finalmente se hará justicia por sus crímenes Me duele la cabeza Acabo de salir en las noticias Muy pronto querrán entrevistarme los de New York Times ¡Qué tontería! ¿Quién lee el New York Times? La basura ignorante como tú seguro que no Tienes razón Soy basura ignorante Estoy acostumbrada a rondar cerca de los basureros Por eso vivo contigo en esta maldita pocilga Por eso me gustas, René Eres toda corazón ¿Qué te pasa, cariño? ¿No soy lo bastante buena para ti? Estás borracha Tal vez El alcohol Me hace descubrir la verdad ¿Y qué verdad es esa? Olvídalo Me gustaría saber cuál es esa verdad, René Ya te he dicho Que lo olvides, Tiena Y yo te he dicho Que me gustaría saber de lo que estás hablando Deberías estar encerrado En una de esas cochinas celdas Eres sucio Tú no eres mejor que ellos ¿Qué estás insinuando? ¿Te gusta esto, verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta hacer daño a las mujeres? Te equivocas Pero soy tan bueno haciéndolo Como tú jodiendo contigo Vaya, hombre Así que se trataba de eso ¿Por qué no cierras la boca? ¿Eso es porque te engañé una vez? ¿O porque solo se te pone dura Con esas malditas putas Con las que andas? Estás hecho todo un hombre, ¿verdad? No te tengo miedo Psicópata Degenerado Oye, nena No eres más que una puta niña No, no No hagas eso ¿Quieres callarte una vez, Martín? ¡Cállate! ¡No! Malakai Me has jodido el día, tío Abran la dos Pasa Te veo mejor cada día Buenas noches Maldita sea, Malakai Parece que vienes de un congreso de golpes ¿Estás bien? Ah, sí No sé si podré soportarlo Que les den por el culo Que no te ganen esos cabrones Estás loco Ah, ¿ya somos amigos, tío? Amigos no Pero tenemos algo en común ¿Y qué es? Los dos odiamos este sistema Oh, sí Tienes razón Dime una cosa ¿Qué coño quieren de ti Que hace que te den una paliza diaria? Lo que sea Debe de ser serio Un poco Mierda Mierda Vaya, Steve Nos falla No iba a por ti ¿Cuánto tiempo? ¿Esperas a alguien? Sí A unos acreedores Ah, sigues igual, ¿eh? ¿Todavía en el almacén? No, compraron una grúa Tengo algo para ti ¿Un matar? Dime a quién No, no se trata de eso Es... Malakai ¡Que se joda! Hicimos un trabajo para él Y se quedó la pasta Pues ahora podrás recuperar lo tuyo ¿A quién tengo Que matar? Reharé la banda ¿Te acuerdas de la última vez? Tampoco nos matamos Esta vez será diferente Solo hay que liberar a Malakai Y todos a casa ¿Ah, sí? Eso habrá que verlo Bien De acuerdo En casa a las tres, ¿eh? Adiós Sí Estoy ansioso Cariño Sabes que tumbada Estás maravillosa Pareces tranquila Obediente Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va el mío ¡Venga! ¡Vamos! Perfecto Vamos ¡Tío! ¡Es mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Sí! ¡Ha ganado! ¡Vamos! 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 ¡He ganado otra vez! ¡Bueno! ¡Eso es muy malo, tío! ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Los lados están cartados! Venga, venga. ¡Venga, venga! Vamos a matarnos. ¡Venga, cabrón! ¡Ven! ¡Dale, joder! ¡Dale, voy! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte! ¡Fuerte de puta! ¡No se aburrirás, cabrón! ¡Dale, joder! ¡Dale, joder! ¿Puedo unirme a la fiesta? ¿Por qué no, tío? ¡Dejadme! Vale. ¿Qué pasa? Escucha, loco, ven. ¿Estás bien? Dale la pasta. ¿Pero qué dices? Devuélveles el dinero. ¡Lo he ganado por derecho! Como quieras, chico. Queremos la pasta. Bien, todo vuestro. ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, santo! ¡Sóltame! ¿Qué haces, tío? ¡Cabrón! Nadie juega con nuestro dinero. Toma. Cogen la pasta y largaos. ¿Quieres que te raje? ¡Mamón! ¿Qué quieres? ¡Sontadme! ¡Santos os va a hacer daño! Te has metido en un buen lío. ¡Para aquí, tío! ¡Machácame, santos! Lo siento. Ahora no vas a marcharte. Te voy a dar una... ¡Está por pasta, cerdo! Sí, os han dado una buena malita. Déjalo y ven. Dámelo. Ni hablar. Ya lo has oído. Has jugado con los dados cargados. Vamos, largo. No te he visto en cinco años. Que os largueis ya. Oye, ¿has permitido que me casques? ¿También vas a robarme? Te he salvado, así que estamos en paz. ¿Quieres un trabajo? Sí, pero ¿cuánto ganaré? Algo más que hoy. Muy bueno. Bueno, ¿de qué va el curro? Una fuga. Ah, sí que una fuga. ¿De quién se trata? De tu amigo demoledor. Ni hablar, tío. No, no pienso hacerlo. Loco, hazlo. ¿Quieres? ¡Nos jodió a todos! ¿Por qué quieres hacer tratos con él? ¿Para qué coño quieres sacarle? Negocios, loco. ¿De acuerdo? Solo negocios, ¿vale? Estoy contigo, ya lo sabes. Pero te lo juro, Santos. Como se pase de la raya una sola vez. Una sola. Lo mato de un tiro. Lo mando al otro barrio. Es lo justo, ¿no? No me llaman loco porque sí, así que vamos ya a esa cárcel. Con quedados cargados. Mi mujer necesita dinero. No os paséis en público, cabrones. Joder, ¿y ahora qué? Te encanta arrastrarte por la mierda, ¿no? ¿Quieres aún más problemas? No, no quiero. Pero no hablemos de mí, tío. Mírate. No pareces de los hermanos que se meten en un tiroteo. ¿Qué insinúas? Te diré algo sobre mí. Yo soy un tío legal. No jodería a quien no lo mereciera. El que maté se lo merecía. Conmigo se pasó tres pueblos, tío. Sí, se pasó. Con mi familia. Y la familia cuida de la familia. Lo entiendo. A la mierda con todo. ¿Cuál es tu historia? Yo tengo un montón de historias. No, negro. Dime cuál es. Muy bien. Hipotéticamente hablaremos de un hermano que organiza un grupo. Cometen el mayor robo de diamantes en la historia de la ciudad. Ya. En hipótesis, ¿cómo de grande? Cinco millones. ¿Cinco millones? Sigue, negro. Hipotéticamente las cosas se terminan complicando. Y el hermano termina en un lugar como este. ¿Estás diciendo que te dejas patear el culo todos los días por él? ¿Por otra persona? No, porque todos quieren saber a dónde fueron a parar los diamantes. Hipotéticamente. ¿Qué está de ahí? No estamos aquí para eso. ¡No! 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 ¡No, quietos! ¡Ya, basta! No me dijiste que él también entraba. No importa. Sí, que importa. Yo lo he oído. ¿Qué importa? ¿Qué pasa? Bueno. Ya vale. Siéntate. Anda. Siéntate. Está bien. Y escuchad. Una tregua. Vale. Sacaremos a Malakai. Sí, pero ¿cómo? Tengo un plan. Tío, ¿crees que después de todos estos años condenado a muerte, cambiará de idea y nos dará a todos una parte de los diamantes? Fijaos bien, esto es un plano, un proyecto de la prisión federal. Vaya, buen truco. ¿A quién has pagado? Es cosa de Malakai. Es un tramposo. Ese tramposo va a hacernos ricos. Malakai tiene un contacto en la prisión. Además de estos planos, tenemos los horarios de los presos y de los guardias. Supongo que no tendremos la llave de la cárcel. No, pero sí las de las celdas. Hace décadas que no han renovado el sistema de seguridad. No será fácil, aunque se trate de un viejo edificio. Mira lo vieja que es Alcatraz y nadie ha escapado de allí. De Alcatraz no ha escapado nadie, porque está en una isla en la bahía de San Francisco. Esta no, no es lo mismo. Es fácil llegar hasta la puerta y al punto débil que está entre las torres. Fue diseñada para que nadie escapara, no para dificultar la entrada. Así que cuando lleguemos allí, nos dejarán entrar. Es algo arriesgado. Oh, algo arriesgado. No arriesgaríais algo por cinco millones. ¿Qué decís? Yo que sí. Lo sabía. ¿Y tú? De acuerdo. Bien. Nos veremos luego en el apartamento. Espero que no hayan venido juntos. ¿Qué nos traes hoy, predicador? Si te confiesas de corazón a Jesús y crees que resucitó de entre los muertos, te salvarás. No hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Dios es el mismo para todos. Dame un libro, predicador. Aquí tienes, hermano. Según las Escrituras, el que confíe en él no se avergonzará, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Pan de maíz. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Sí. No hay manera, alcaicé. No permitiré que ese hijo de puta se lleve la información a la tumba. Vuelvan a sacarlo al patio. Ha estado en el hospital. Me importa un carajo. No, esperen. Pensándolo bien, tráiganlo a mi despacho. Abre la dos. Levanta el culo, cerdo. El alcaide quiere verte. Vamos, dile que descanse un poco. ¿Qué coño le estáis haciendo? Cierra la boca, negro. Lo que estáis haciendo con él es una putada. ¿Os creéis muy duros, eh? Cualquier día os pillaré, tío. Los pillaré, te lo aseguro. Y entonces será mi turno. Lo esperaré, ansioso. Dejadlo en paz de una puta vez. Dejad de joderlo. Bonito escritorio, alcaide. Tengo que reconocer que eres un hijo de puta muy duro, Malakai. Lo intento. Quiero ofrecerte un trato. ¿Trato? ¿Qué trato? Una sociedad. No soy un hombre codicioso, solo quiero un trozo del pastel. ¿De qué tamaño? Empieza a gustarme tu actitud, chico. Veo que el cambio de ambiente te ha hecho bien. ¿De qué tamaño? La mitad. Ni hablar. Oye, ya no te queda mucho de vida. Y un 100% de nada es nada. Facilítate las cosas. Basta, llévenme a mi celda. No tengas prisa. Podría endulzar más el trato. Si me das lo que quiero, podría dejarte salir libre después de recibir mi parte. Es muy generoso. ¿Entonces hay trato? Déjeme pensarlo. Adelante. Tienes de plazo hasta la medianoche para pensarlo. Vaya. ¿Y qué pasará si no acepto el trato? Digamos que podría producirse una confusión en tu agenda, de modo que tu ejecución se produjera antes de lo que estaba previsto. Es un negociador muy duro. Es un intento. ¡Vamos! ¿Qué coño hacéis? ¿Dónde vas, hijo de puta? Atrás, atrás. ¡Quietos, quietos! ¡No os bajáis! ¿Alguien va? Sí. Voy. Yo también voy. ¿Queréis cartas? Juego. Sí, dámelos. ¿Será ella? ¿Huelas? ¿Una carta? Yo voy. ¿Santos? Sí. Tienen que hacer algo esta noche. No le queda mucho tiempo. ¿Qué pasa? No puedo hablar. Dense prisa. ¿Qué haces aquí? He traído un expediente. ¿Va todo bien? Creo... Creo que esa gente ha decidido adelantar la ejecución de Maracay. ¡Mierda! Bueno, dejémonos de gilipolleces. Lando. ¿Eres tú el jefe? ¿O acaso es este? Tío, cierra la boca y vámonos ya. ¡Zorra! ¿Qué tal la paliza? Oye, lo de la otra noche. Está bien. No era tu intención. Nunca lo es. Llevo unos días con mucha presión. ¿Crees que puedo ayudarte? Es de Luca. Cree que te ibas a librar de ella. Si despido a una mujer guardia, se me echarán encima las feministas. Pero puedes trasladarla fuera de aquí. Calladita, estás mucho más guapa. Me alegra que no seas como ella, si no tendría que castigarte más. Lo entiendes, ¿verdad? Sí. Si sigues mis órdenes, las cosas marcharán bien. Pero siento que va a cambiar de parecer muy pronto. Mierda. Has armado una buena en el patio. Es la desesperación. ¡Joder! Le hubiera cascado al guardia, pero me pilló desprevenido. Escucha, Cage. Necesito confiar en ti. No quiero que me cuentes más cursiladas, tío. ¡Estoy hablando en serio! ¿De qué va el rollo? Creo que van a venir a sacarme. Tío, ¿no pensarás en largarte de aquí? Sí, voy a fugarme. No tengo elección. Van a ejecutarme esta noche. ¿Qué? Aún faltan muchos días. Faltaban. ¿Para qué ha querido Kovarsky que bajara aquí otra vez? El alcaide me ha pedido que te acompañe a dar un paseo privado. Esto apesta. No sé cómo puedes aguantarlo. Te acostumbras. Todo listo, Jamie. ¿Y tú? Ajá. Déjame ayudarte, nena. No seas tan cruel, muñeca. Sonríe. Ya está. Vamos arriba. Espera, Jamie. Una pregunta. Dispara. Eras la novia de Mann. ¿Qué haces con Santos? No te importa. Lo siento. Me gustan las decididas. Quizá cuando esto termine, te unirás con el ganador. ¿Vas a llamarme? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que me gustaría estar con una persona como tú? Porque me he fijado en cómo me miras. ¿Por qué te resistes? Sé que acabaremos juntos. ¿En serio? Por supuesto. Si vuelves a ponerme una mano encima, te corto el cuello, colega. Bueno. Dentro de dos horas estaremos fuera. Seremos libres. Y ricos. Hacernos ricos es lo único que puede compensar todo este rollo. Bueno, ¿entiendes lo que te digo, tío? Sí, a lo que te refieres. Eh, tío, ¿por qué te lo quedaste todo? ¿Tú qué hubieras hecho? Una cosa es no delatar a tus amigos y otra es ser un estúpido. Es verdad. Te lo ganaste. Además, no será de nadie hasta que estemos fuera. Oye, Malakai, yo pienso cumplir mi palabra. Bien. Pero si te atreves a engañarme, tío, lo que te han hecho aquí te parecerá un paseo por el parque. Oye, Cage, tú eres el último al que quisiera engañar. Está bien, por si acaso. Ya falta poco para ser... muy, muy ricos. Sí. O muy muertos. Allá vamos. Muy bien, chicos. El equipo está comprobado. ¡Santos! ¿Funcionará el plan? Eh, has oído lo que ha dicho la dama, ¿verdad? Jamie, prométeme que no sonará la alarma. ¿Está todo a punto? Oye, cielo, ¿por qué no hago yo lo mío y tú te ocupas de lo tuyo, eh? Ah, ¿verdad? ¿Está todo a punto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde coño estamos? Todos los pasillos parecen iguales. ¿Cómo vamos a encontrar nuestro contacto, si no sabemos dónde estamos? Esto es una mierda. Seguro que no hay ni contacto. Eh, tío. Estoy harto de escucharte. No digas más tonterías. ¿Qué? ¿Sabes lo que creo? Que todo esto es una encerrona de santos. ¿Por qué siempre hablas mal de santos? ¿Eh, cabrón? Te voy a... Te voy a matarme de hormiga. Déjame en paz, jodido cabrón. Ya sé que tienes muchos cojones, pequeñín, pero no me pongas las manos encima. ¿Sabes por qué estás vivo? Porque quiero los diamantes. No me importas tú, Santos, Jamie o la zorra de Malacay. Si me haces caso, saldremos de aquí vivos y con el botín. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido, tío? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Te quieres mover, imbécil? Apoyo. Bueno, cariño, ¿estás preparada? No podría estarlo más. Cuídate. Hasta luego. Bien. No. 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 Pero, no. Sí. ¿Eso es? No. posición. Jamie. Soy loco, ¿me oyes? Te oigo. Estamos dentro. Primera planta. ¿Dónde está el contacto? A ver, dirección norte. Está al final del corredor. ¿Cuál es la posición de Santos? Está a dos minutos subiendo por la escalera sur. Jamie, asegúrate. Jamie. Jamie. ¿Dónde está? Se ha cortado. Mierda. Estaríamos mejor si encontráramos a Santos. Tú búscalo por ahí. Yo iré por la escalera. Ni hablar. Tenemos que... No me becas con chorradas. Trip. Vamos. Trip. Escucha. Trip. Maldito cabrón. ¡Abre la dos! Salga ahí. Todavía faltan un par de horas. No trates de joderme, negro de mierda. Había una chica en una furgoneta junto al muro. ¿No será por casualidad una amiga tuya? No, Alkaide. Aquí mi único amigo es usted. Y su perra. No tengo tiempo para tonterías. Dentro de dos horas te ejecutaremos. ¿Por qué no me dices lo que sabes? Así es posible que me ahorre freírte el culo. Bien. Le voy a decir lo que sé. Sé que es usted un maricón de mierda al que le encanta que alguien le perfore el culo cada noche. Si esa maldita zorra tiene algo que ver contigo, te juro por lo más ahogado que desearás no haber nacido. ¡Que vuelva a su lucida! Hola. Está bien. Está bien. Tranquilo. Tengo un mal día, tío. Tengo un mal día, tío. Tengo un mal día, tío. ¡Tengo un mal día, tío! ¡Tengo un mal día, tío! ¡No los世... ¡No el mal día! ¡No! ¡Imita! ¡No el mal día, tío! ¡No! ¡Y te criaram un mal día! ¡No! ¿Qué pasa contigo, porra? Joder, santos. ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Joder, santos. ¿Dónde te habías metido? ¿Tú qué crees? ¿En la playa? ¡Trip me ha dejado! ¡Es un cabrón de mierda! ¡Eh, tranquilo! ¿Vale? Ya aparecerá. ¿Dónde coño están los demás? No lo sé. Lo importante es encontrar a Malakai. Si lo hacemos, tendremos los diamantes. ¿Lo captas? Y Jamie... No sé, tío. Perdí el contacto por radio. Está bien, está bien. Ahora tenemos que encontrar a Malakai. Está en este piso. Oye, tú ve por allá. Yo iré por ahí, ¿vale? ¡Quiero ir contigo! No, tenemos que ir separados, ¿entiendes? Es la manera de hacerlo rápido. Hay que salir de aquí, tío. ¿No pensarás dejarme? Claro que no. Hermano, confía en mí. Muy bien. Me alegra de ser tu amigo. Yo te protegeré. Sí, amigo. Venga, vamos. ¿Eh? Recuperaremos esos diamantes. ¿Estás loco o qué? Anda ya. ¡Eh, eh! ¡La puerta! ¡Eh, eh! ¡La puerta! ¡Gracias, tío! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ah! 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 Venga, mira. Te diga, ¿eh? Calma, tío. Creo que no nos conocemos. Yo no debería estar aquí. Cálmate. Dime con quién has venido. Con nadie. He venido solo. Pero no dispare, por favor. Quiero saber con quién has venido. Tranquilo, tío. Yo no he venido con nadie. Lo siento. Solo tiene 18 años. Mi primo está aquí. Le juro que he venido solo. Eres un capullo mentiroso. Ve a ver qué demonios pasa. Enseguida, sí. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero que lo cerréis todo. Que revisen los túneles. Quiero saber qué diablos pasa. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Quién te ha enviado? Se lo he dicho. Me perdí cuando iba hacia la playa. Muy graciosa. Yo no tengo tiempo para jueguecitos. Será mejor que me digas qué haces en mi prisión. Si no lo haces, le ordenaré a Torres que me enseñe cómo despelleja vivos a los cerdos. Tú lo has querido. Dios mío, menúzame la hembra. ¿Quieres algo de trip? ¿Te apetece? Vamos, dámelo. Verás cómo te gusta. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vacá! ¡Levántate! ¿Qué has hecho? ¡He dicho que te levantes! ¿Cómo has podido enviarme allá abajo? ¿De qué estás hablando? Lo has matado. Solo ha sido un suicidio. ¡No! ¡Ella no se ha suicidado! ¡No sé de qué estás hablando! Escúchame bien. Levántate inmediatamente del suelo y camina junto a mí si no quieres que a ti te pase lo mismo. ¡No! 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 ¡Ven conmigo ahora mismo! ¡No! Es hora de divertirse. ¡Joder, cómo estás! ¡Qué hermosura! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vamos a verlo! ¡No! Son preciosas. ¡No! 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 ¡Maldita zorra! Yo pensaba ser muy amable contigo, pero prefieres ir a lo bruto, ¿eh? Pues te voy a enseñar lo que es brutalidad. ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, espanto! ¡Santos! Tío, ya era hora. ¿Qué haces en esta planta? El alcaide me cambió. Vamos. ¡Eh, tío! ¿Y nuestro trato? ¿Has hecho un trato con él? Es un tío legal, pero un poco incomprendido. Eso es todo. Es verdad. Saldrá de lo tuyo. De acuerdo. ¡Déjame en paz! ¡Eh, tío! Ve a buscarla. ¡Eh, es Pamela! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Zorra! ¡Te lo voy a dar! ¡No, cabrón! ¡No me toques! ¡No! ¡No! Tranquila. Volveré a por ti. ¿Y era hora, negro? ¡Eh, eh! ¡Santos! ¿Qué pasa con Santos? Te preocupas por las cosas equivocadas. Permitió que tú cargaras con el muerto. Olvídate de él. Así habrá más para ti y para mí. Vamos, perro. Es nuestro. ¿Vas a venir o no? Maldita sea. Ya sé qué pasa. No me vaciles. Estás jugando conmigo. Seguro que no tienes los diamantes. ¡Qué asco! No nos dejes así. ¡Abre! ¡Te ven por culo! ¡Por favor! ¡No te vayas aún! ¡Abre! ¡Abre, tío! ¡Abre, tío! ¿Qué coño haces? ¡Vamos al suelo! ¿Qué pasa, cabrón? ¡He dicho que al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Maldito negro! ¡Vamos al suelo! ¡No te muevas! ¡Éstate ahí! ¡Quieto! 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 ¡Vamos! Cariño. ¿Qué has dicho? ¿Dónde coño estabas? ¡Cuánto lo siento! ¿Estás bien? Hay muchas cosas que hacer. Tenemos que salir de aquí. Ser fuerte. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Para acá? ¿A dónde iba? Malakai, ¿puedo explicártelo? No me expliqué nada. Eres un desgraciado cabrón. Rechazaste una oportunidad. Eres un grano en el culo. Pero es igual. Ya no me importa. ¿Por qué? Porque los diamantes no serán míos ni de nadie. Acabaré con esto ahora mismo. ¡Chelping! ¡Béjala a tu mar! ¡Quieta! ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo estás, hijo de perra? ¡No me he ido! ¡Muere! ¡Asté! Vamos a por Malakai. Esta es mi chica. No cometas una estupidez. ¿Qué piensa hacer? ¿Matarme? No puede matar a un muerto. ¿No lo sabía? ¿Qué pasa, alcaide? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Te voy a matar, cabrón. ¡No! ¡No! ¿Pero a dónde coño vas? Loco. ¿Loco? Tienes mal aspecto. No me encuentro bien. ¿Por qué no te largaste, tío? Tenía que ver si eres legal. Joder. Aguantaste todo lo que te hicieron. Oye, Mal. ¿Tienes los diamantes o no? Sí, amigo. Tengo los diamantes. Sé exactamente dónde están. Y hay suficientes para todos. Sí, tío. Sabía que eras legal. Estoy jodido. ¿Qué vas a hacer? Siento rico. Joder. Voy a dar la fiesta más grande y más increíble que jamás se haya visto. Amigo. ¡No! Amigo. 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 No. Amigo. 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 Al menos ya no podrás volver a tocarme. Está bien. Tranquila. No te preocupes. Me ha pasado todo. Tranquila. Ya está. Lo siento. Tenemos que irnos. ¡Mierda! ¡Marakai! ¿Dónde coño está? Debía estar aquí. Será capuzo. ¡Ese cerdo nos ha vuelto a traicionar! Nos haremos fuera. Ya no hay tiempo. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Maldito sea! ¡El cabrón ha vuelto a jodernos! He arriesgado mi vida por él. Ya te dije yo que... ¡No! No digas nada más. Tenía razón, ¿de acuerdo? Yo no... No quería decir eso. Oye... Puede que haya exagerado. Quizá le ha pasado algo. Sí, tal vez. ¿Quién es? No sé, han dejado esto para ti, Le. Chicos, lamento haberme ido tan rápido, pero conseguí lo que quería y es hora de que vosotros hagáis lo mismo. Conciencia tranquila. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble, cariño! ¡El cabrón ha cumplido! No me lo creo. ¡No me lo creo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.